¿Cómo están amigos? Mi nombre es Arturo, el día de hoy tenemos la reseña de estos Soundcore Q20 Live audífonos con cancelación de ruido que están a 60 dólares, casi 5 veces menos que audífonos de la competencia. Vamos a darle un vistazo. Me estuvieron preguntando bastante por redes sociales, por estos audífonos de acá y yo personalmente los compré hace unos 6 meses porque estaba buscando audífonos con cancelación de ruido activa que no fueran tan caros. La mayoría de tech youtubers, de reviewers te recomienda, los de Sony, los de Bose, de hecho yo también los he recomendado pero son audífonos de 350 dólares. No todos tenemos ese dinero para gastar en audífonos, ¿verdad? Entonces me puse a buscar en la categoría en Amazon cuáles audífonos podrían darnos una cancelación de ruido aceptable por un precio menor y encontré estos de acá. Son los Soundcore de Anker Q20 Live que son unos audífonos bastante compactos como pueden ver los puedo doblar de esta manera y meter fácilmente en la bolsa con la que vienen donde también tenemos un cable de 3.5 milímetros y un cable de carga y nos va a permitir utilizarlo para llevarlo en una mochila, en el avión, etc. Son muy resistentes también. De hecho lo he llevado en bastantes vuelos y miren, de verdad son muy flexibles. Una de las cosas que me gusta mucho es el tema de que tenemos la letra de qué auricular, de qué lado va muy grande en la parte interior. Así que simplemente los veo de esta manera, me los pongo y ya sé que están de la manera adecuada. Ahora estos audífonos, en la mano izquierda tenemos el botón de Power y el botón de cancelación de ruido que también nos sirven para hacer el tema del trading o emparejamiento con dispositivos. Son Bluetooth 5.0, funcionan con laptops, con tablets, con smartphones, con todo lo que tengan sonido Bluetooth. Y por el lado derecho tenemos los controles de audio, tenemos la posibilidad de subir y bajar el volumen. El conector 3.5 milímetros y lamentablemente son unos audífonos con una carga micro USB. No es USB-C aún lamentablemente y es una de las pocas cosas que le encuentro de negativo a estos audífonos. En cuanto al tamaño del driver, estamos hablando de 40 milímetros. Los audífonos suenan sumamente bien, escucho a los bajos que son bastante potentes, a veces quizás demasiado potentes para algunos que tienen un sonido más balanceado, pero son ideales para los que escuchan bastante track, bastante música electrónica, reggaetón, etc. Para ese tipo de música es excelente el tema de tener una mayor cantidad de bajos en los audífonos. Ahora, comodidad son bastante cómodos, tenemos unas almohadillas que son bastante buenas y hacen un excelente trabajo cancelando de manera pasiva el audio. Una vez que nos ponemos los audífonos ya se nota que se disminuye en un 40-50% la bulla ambiental exterior y por supuesto una vez que presionamos el botón de power vamos a activar la cancelación de ruido activa. ¿Cómo funciona esto? Básicamente tenemos micrófonos en la parte exterior que escuchan el ambiente y luego mandan una señal opuesta para cancelar la bulla. Estos hacen un trabajo bastante decente, pero definitivamente los de Sony son mucho más potentes en temas de cancelación de ruido. ¡Gracias! 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 De hecho tenemos una app que nos permite elegir en qué situación estamos para mejorar la cancelación de ruido. Estos hacen un 80% del trabajo de los de Sony. vamos a cancelar gran parte del sonido pero no esperen un silencio total pero por audífonos que están a 60 dólares de verdad es un excelente trabajo yo pagué hace seis meses 50 dólares porque había además un cupón de 10 dólares de descuento y luego para unos 25 27 dólares de envío a perú llegó aquí a los cuatro días y ya tenía mis audífonos por menos de 100 dólares por 77 dólares que realmente es un precioso por la calidad de sonido que tenemos en estos audífonos de acá ahora otro punto negativo aparte de ser micro usb y no usb-c es que cuando escuchas viento o estás en el auto o estás manejando algún tipo de vehículo o corriendo el sonido empieza a sonar mal porque el aire se mete hacia los auriculares y genera una especie de distorsión de audio estos audífonos no son definitivamente para hacer deporte de ningún tipo son más que nada para poder utilizarlos para cancelar el ruido cuando estamos trabajando en la laptop etcétera para trabajar o para poder usarlos en otros ambientes de deportes etcétera podemos desactivar la cancelación de ruido y así evitar este sonido que se genera pero los de sony si tienen un modo de reducción de viento que estos acá no tienen pero nuevamente los de sony están a 350 dólares 300 si los encuentran de oferta y estos están a 60 dólares ahí es donde vamos viendo las diferencias que podemos encontrar entre los dos pero dentro de todo déjenme decirles que son unos excelentes audífonos por el precio son sumamente cómodos resistentes me han acompañado ya hace seis meses en diferentes viajes tenemos 40 horas de duración de batería así que escucharon bien 40 horas estos audífonos los uso todos los días 5 o 6 horas y solamente los tengo que cargar una vez por semana así de buena es la batería de estos audífonos si tienen un viaje pueden darle la vuelta al mundo con los audífonos puestos y no van a tener ningún inconveniente así que de verdad es una de las mejores características de estos audífonos su duración de batería una vez nos cargamos al 100% son excelentes y cableados funcionan bastante bien yo cuando viajo solamente llevo este par los conecto con un cable a la laptop y puedo editar vídeo puedo trabajar puedo hacer vídeo llamadas todo con los audífonos conectados sin ningún inconveniente entonces totalmente recomendados estos soundcore q20 live de anchor son de verdad la mejor inversión que van a encontrar en audífonos por menos de 100 dólares si están buscando la cancelación de ruido activa ahora que nos encontramos muchos todavía en temas de cuarentena que no podemos salir de casa de repente tenemos vecinos bulleros o quizás nuestros miembros de la familia hacen demasiada huya y no podemos concentrarnos a la hora de trabajar entonces un par de estos audífonos realmente son un gran remedio bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy no se olviden de suscribirse al canal si tienen alguna duda o comentario dejen en la parte inferior y ya nos vemos muy próximamente yo soy arturo chao